La restricción tiene que ver con las medidas que se adoptan para garantizar la seguridad y reducir o evitar las posibles afectaciones que tengan para la vida misma de las personas. Estamos en un proceso de un mensaje de que ni una persona más debe resultar afectada por situaciones de accidentes. Y esta medida es una medida que se relaciona directamente con las medidas adoptadas para el partido de fútbol entre el Deportes Tolima y el Boca Juniors. Parte importante de las medidas adoptadas dentro del decreto contiene que unas excepciones también se adelantan o se establecieron en el decreto para que ciertas actividades puedan desarrollarse. Entre otras excepciones que encontraron en el decreto se encuentran las relacionadas con agencias de seguridad, las relacionadas con servicios de salud, las relacionadas con servicios de emergencias que se necesitan para que pueda normalmente la ciudadanía poderse movilizar para poder atender estos servicios. El horario que está establecido para la restricción de motos transcurre desde las 11 de la noche del día de hoy hasta las 5 de la mañana del día de mañana, mañana 25 de abril. ¿Secretar circulación de motos? Es la circulación de motos de forma generalizada. No pueden transcurrir las motos, no pueden movilizarse porque está establecido así, es las motos en general. No es sólo para eso sino para que la ciudad pueda hacer el disfrute de los resultados mismos del evento. Entonces la idea es que estas medidas son medidas complementarias, podemos entender que existirán distintas formas de celebrar los eventos deportivos y la restricción complementa este tipo de medidas que están establecidas. Las caravanas o actividades distintas pueden realizarse de muchas otras formas y los disfrutes pueden hacerse de muchas otras formas atendiendo a la sana convivencia que es lo que esperamos de toda la ciudadanía. Lo contrario, lo que hay que mirar es que la ciudadanía agradece los resultados de las medidas que se han implementado. Estas medidas precisamente pretenden no sólo salvaguardar las vidas de las personas en general en conjunto sino de aquellos que se movilizan en moto porque estas medidas también permiten la protección de la vida y de la seguridad de aquellos que disfrutan o que tienen el ejercicio en este tipo de movilidad.